Hay pecado también. Hay pecado de audición y también hay pecado de adicción por no haber hecho lo que tenían que hacer. Porque le da lo mismo, hacerse humano, cualquier cosa. Lo que le pasó a esa niña que, pues el pobre no pudieron ponerla en la casa de él para que le quiera llorar después de eso. Claro, sí. Pero eso, tanta gente, este caso lo sacaron porque lo hicieron, lo politizaron. Nada más. Porque aparece la Red Cristus de la Universidad Católica en Chefe. Entonces aquí el tema es que hay que tirarle abajo a la iglesia. Nada más. Pero yo conozco mucha gente que ha muerto esperando. Mi papá murió en el año 2010. Le hicieron una radiografía. Tenía cáncer a la próstata. Hasta el día de hoy hemos recibido los resultados de la radiografía. Pero esto hay que hacer por fuera. Entonces, son cientos de casos. Este no es el único. La otra vez politizaron en esta mujer que estaba embarazada, que era mapuche, que tuvo la bobita, como se dice, grillada. Pero si eso lo han hecho siempre. Pero ¿por qué salió? Porque era una mujer mapuche, no sé si hay un caso político. Pero lo que no es político, no sale. Y lo que no sale es lo más grave, porque ahí es lo que estamos viendo a miles de personas que se mueren. Ustedes no sé si escucharon, pero el año pasado se calcula que hubieron 3.000 chilenos presos en las cárceles y que luego fueron declarados inocentes. 3.000 chilenos presos en las cárceles. ¿Saben lo que eso significa? Lo que significa el daño moral, el daño de trabajo, el daño de familia, el daño de salud, en todo sentido. Entonces, 3.000. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un sistema malo, perverso, pecado, de mentira. Porque lo miente. Porque a los fiscales lo que les interesa es ganar un caso, pero no hacer justicia. Porque para que haya justicia tiene que establecerse la verdad. Y la verdad no interesa. Aquí interesa ganar un caso. No importa si es inocente, da lo mismo. Te declaras culpable y te doy un año y ocho meses firmando. Me decían, bueno, padre, yo tengo una familia, tengo hijos, tengo un trabajo, yo no me voy a arriesgar a perderlo. Y me declaró un mal padre. Decímoslo. Entonces, Chile es el país que tiene más gente presa. Y aparte de que tiene más gente condenada que está en la calle, que los que están presos. Si estuvieron todos en la cárcel, no habrían cárceles suficientes. Tiene casi cientos, debe tener unos 107 mil chilenos que están condenados pagando penas. De los cuales, la mitad está en la cárcel. Y la otra está cumpliendo penas alternativas. Reclusión nocturna, firmando, qué sé yo, etc. Entonces, cuidado. Mi pecado tiene efectos en la sociedad. Por lo tanto, en lo mismo mirar a huevo, tengo que considerar mi pecado. Tengo que darme cuenta de que yo no estoy haciendo bien las cosas para reconocer ante Dios humildemente que necesito su perdón. Y que también he intentado ser como Dios y las cosas con nuestros pecados fieles. Y por eso es que me pasa esto, por eso es que me pasa lo otro. Entonces, él dijo que reconoce mi pecado de su bebé y humildemente donde jure y decirle, padre, quiero confesar. Llegó una familia mormona, donde un sacerdote amigo con una niña, que supuestamente estaría poseída. ¿Y por qué van a la iglesia católica? No, es que el único que puede hacer eso es la iglesia católica. Qué importante eso, ¿no? Qué importante. Bueno, ¿quiénes han recibido la autoridad para los de los pecados? Por los sacerdotes. La gente dice, no, yo no me confieso con un curio cualquiera. Yo no me confieso con los sacerdotes, yo no me confieso con la muralla. Porque los chiquillos cuando caen presos en la cárcel, yo siempre les digo a ellos, ¿ustedes se sentaron en el estrado del juez? Para ustedes mismos realizar la causa, condenarse y darse la pena, no se pueden. Nadie puede ser juez de sus propias causas. Entonces, en la iglesia hay un tribunal, y este tribunal es de misericordia. Cuando yo me acerco a pedir perdón, obviamente que el Señor me va a perdonar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar, ¿cuál es? No, el que yo no confieso. El que yo no confieso. Porque Dios no me va a perdonar lo que yo confesé. Pero curiosamente el diablo no va a quedar al arroz de ese, porque lo conoce. Entonces, por ejemplo, en un exorcismo los puristas me dicen, Oye, Padre, ¿es verdad que el diablo le invita a los pecados a uno? Y se asusta. Los pecados que el demonio te puede evitar son los que no confesaste. Porque el diablo no puede conocer lo que yo hago, ¿no es cierto? Lo que yo pienso. Y los pecados que ya confesé están perdonados, están borrados, porque la misericordia de Dios lo forma. Entonces, cuidado. Porque el demonio, ¿qué es lo que aparece haciendo aquí en la cabeza de nosotros? Diciéndolo, lo que tú hiciste muy mal. Nos reprocha. Tú no mereces perdón. Recuerda que lo que hiciste hizo mucho daño y nos ha dado vueltas, nos ha dado vueltas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí. Y uno le cree. Uno le pone oreja. Le pasa lo mismo que a Eva. Y uno aquí entra en desesperación, en angustia. Cuando uno escucha a Dios, Dios me está diciendo que me ama. El abrazo del hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el papá? Lo abrazó. Y ahogó todo el discurso que tenía, porque él lo amaba. Entonces Dios me ama, por eso me perdona. Esa es la disposición con la que yo me tengo que acercar, al sacramento de la reconciliación. Yo no me acerco porque Dios me va a castigar. No, yo me acerco porque Dios me ama. Y lo que yo he hecho, claro, en malo, pero Dios me ama. Yo creo en su amor, pero le creo de verdad. Hay gente que le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas. Pero si Dios ya me perdonó, ¿para qué le doy más cuenta? Lo que yo hice ayer, como dijo el Papa Francisco, lo pasado es quizá. Y el que pone la mano en el lado y mira para atrás, no sirve para el reino de los cielos. ¿Qué tengo que mirar? La misericordia de Dios y reconocer que me equivoqué. Y ahí está la humildad. Y lo que vence a la soberbia es lo contrario. Lo contrario es la humildad. Y cuando somos humildes para reconocer que, pucha, el Señor puso en mi camino a esta persona y que lo único que hace es molestarme, yo empiezo a orar por esa persona. Yo ofrezco oración. Y yo no saldudo, inclusive. Me contesta mal, pero yo ofrezco eso al Señor. Yo le aseguro que ese capital de gracias va a generar una transformación en ese ser humano. Eso lo digo por experiencia. Cuando uno ora por el enemigo, porque a mí no hay que se me haya ocurrido. Lo dice Jesús. ¿En qué lugar van a reconocer que son mis discípulos? En que ustedes aman a sus enemigos y oran por sus perseguidores. Si alguien se dice cristiano y no es capaz de hacer esto, entonces no es cristiano. Es fácil perdonar. Se puede olvidar. No se puede olvidar, ¿no es cierto? No, pero igual que hago yo voy a olvidar. No puedo, pero sí puedo perdonar. Y aquí el recuerdo cuando me hace daño, mientras yo lo mantenga vivo. Pero mantenga viva la emoción que me genera eso. Pero una vez que yo trabajo esa parte, trabajo un perdón, me voy a acordar de eso y no me va a doler. Cuando ustedes hicieron una herida, lo siento delante Carlos no hablaba que se tuvo que olvidar. Los primeros días uno puede salir jugando la pelota. No, pues va a decir más se ha liberado una pata. Bueno, tiene que tener tiempo. Pero cuando ya pasan los años, le queda uno una cicatriz. Y uno sabe que ahí tuvo problema, pero ya no le duele. Uno se la toca y no le duele. Uno cuando eso me pasa quiere decir que estoy sano. Bueno, cuando me pasa a nivel del perdón, cuando yo recuerdo aquel hecho y no me genera la rabia, el dolor que me generaba, entonces quiere decir que está sano en él. Así que para la misa les voy a pedir un ejercicio. Van a escribir en un papelito, todo lo que quieran, no están obligados, sus pecados. Los van a doblar. Y en el momento del acto de penitencia lo van a dejar aquí delante. Y luego lo vamos a quemar. Aquí delante no me diga que no llego de uno, pero lo vamos a quemar. Creyendo que, con toda fe, que lo que yo he puesto en la presencia del Señor, no es cierto, y que también ya he confesado, Él lo perdona. Y así como el papel desaparece en la ceniza, desaparece en mis pecados. Y acá me queda su misericordia, la alegría, el gozo de saber que Él está conmigo y me ama. No tienen para qué hacer una lista de dos páginas. Bueno, si alguien va a necesitar de echarle a hacerlo. Pero los pecados de soberbia, los pecados de egoístas, los egoísmos, los pecados de... que me llevan a no comprometer materialismo, etc. Esas cosas. ¿Les parece? Sí, sí. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Los invito a ponerse de pie. Yo confieso... Dios, que ante ustedes, hermanos, que he llegado con mis sobrepensamientos, palabra, con bendición, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso le doy a Santa María y a la Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interese a por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Si descubren en este ejercicio un pecado que no hayan confesado, cuando se acercarán a un sacerdote y se confesarán.